Ahí está, ahí es. Uy, no lo vio, no lo vio, todavía no lo vio, mirá. No, todavía no lo vio. ¡Vale! No, todavía no lo vio, mirá. Cará, que se está sacando una foto. ¡Vale, todo tuyo! ¡Vale, todo tuyo! No lo vio, no lo vio. En serio, en el corazón. Mirá. En el corazón te pido disculpa. A ver, no pasa nada. ¿Eh? En la 2, porque se pido a la puntuera. ¡Pare el micrófono! Esto me dolió lo que, más que nada, vos lo que hablabas. Si vos decís que soy hincha de Racing y hablar de esa manera, la verdad que por ahí me dolía, pero yo como te, siempre me decían, capaz se lo tenés que dedicar a Saro, pero yo soy persona y no te lo voy a dedicar a vos ni a nadie, pero bueno, porque yo demuestro como persona, y quizás me jugaban antes de tiempo, y hoy que vos vengas a pedirme disculpas, por ahí, por ahí no sé si miraste a la cara o no, pero yo no sé, quizás cómo te da la cara para venir y pedirme disculpas después de todo lo que hablaste de mí. ¿Sabés por cuánto vendió Racing en los últimos dos años y medio, cabeza? Por 35 millones de dólares. ¿A vos te parece que está cuando yo me traigo a Boo? Pero escuchame. Boo, 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 Boo. Bueno, ¿viste? Bueno, Boo, Boo. Boo, perdón, Boo. Acá es lo mismo. No sé si miraste a la cara o no, pero yo no sé, quizás cómo te da la cara para venir y pedirme disculpas después de todo lo que hablaste de mí. Pero te lo digo bien, de corazón, porque yo respeto a todos, a todo el mundo, y quizá todos esperaban que yo si ganara esto, te lo diría que a vos o a todos, pero la verdad a mi no me gusta ser así, pero quizá me dolió, tanto como vos como muchos colegas tuyos me criticaron quizá de otro lado, pero bueno yo traté de forzarme con humildad y agarrar y trabajar y poder darle esta alegría a esta gente de este campeonato, la verdad que se lo merecían por tanto sacrificio que pasó el club, la verdad que estoy muy contento y muy orgulloso te pido disculpas de corazón y ahí está, una lección de vida eso fue una lección de vida porque la verdad que yo me la agarré con él por el representante me la agarré con él por la manera que llegó y el pibe me contestó como te conteste una persona de bien me dio una lección de vida